Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido calvo recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica nombre científico Altolamprologus calvus. Reino. Animalia. Cilo. Chordata. Clase. Actinopterygi. Orden. Perciformes. Familia. Cixlidare. Hábitat. Agua dulce. Ciclido calvo. Altolamprologus calvus. Especie endémica del lago Tangánica que se puede localizar en la parte sur suroeste del lago cerca del hábitat rocoso y en la transición al hábitat intermedio y zona arenosa de las costas de Zambia y el Congo en ocasiones a profundidades relativamente bajas. Se trata de un depredador que suele nadar en torno a 50, 100 centímetros sobre el sustrato en busca de presas. Descripción ello es debido además de por su forma a la capacidad para doblar ligeramente su cuerpo. Aunque en estado salvaje es un eficaz depredador en el acuario puede ser mantenido incluso con otras especies. Siempre, que este no se encuentre superpoblado y el resto de peces no sean excesivamente pequeños. A pesar de esta introducción algo negativa los altolamprologus son peces tímidos, sobre todo las hembras y otros especímenes jóvenes en presencia del macho dominante. Pese a su voracidad en el acuario no muestran especial nerviosismo a la hora de alimentarse, prefieren atrapar desde sus esconderijos los trozos de comida que deambulan por las proximidades. Entre otras particularidades los cíclidos nacarados presentan la cabeza falta de escamas, de ahí su nombre. Además puede girar los ojos en un ángulo de 90 o lo que le permite escudriñar las grietas mientras se encuentra al acecho. La forma comprimida que le sirve para alimentarse también la utiliza para la defensa. Siendo su costumbre el extender las aletas y las escamas espinosas. De este modo impide que el depredador pueda desprenderlo de la roca. Dicho comportamiento podemos observarlo en el acuario en aguas abiertas cuando se produce una pelea entre machos. Morfología en cuanto a su morfología, se trata de un pez con un cuerpo muy aplanado y alto, característica esta que le permite acceder a grietas y cavidades muy estrechas donde se podrán aprovechar tanto del alimento que en estas zonas se pueda encontrar como también utilizarlas como zonas de desove poco accesibles. La boca del pez es grande y alargada, al estilo de los demás altolamprolobus y posee, además, escamas muy duras y, por tanto, resistentes a posibles depredadores. De hecho, uno de sus métodos de defensa es precisamente mostrando su costado. Otro detalle a tener en cuenta es una característica propia de este pez y del que viene su nombre, Calvus, que no es por otra cosa que carece de escamas en la cabeza y debajo del ojo, característica esta que, entre alguna otra, le diferencia de la compresíceps. Tamaño en lo que al tamaño se refiere, aquí podemos encontrar, en ejemplares adultos barras semiadultos, uno de los primeros dimorfismos sexuales ya que en cautividad, el macho puede llegar a alcanzar unos 15 centímetros frente a los 8 centímetros más o menos en los que se queda la hembra. En su hábitat natural, ambos alcanzarán un poquito más tamaño. Su crecimiento es muy lento así que pasará mucho tiempo hasta alcanzar estos tamaños. Alcanzarán la madurez sexual en torno a los 2 o 2 años y medio. Los machos desarrollan más las aletas dorsal y anal que las hembras. Hábitat el género Alto Lamporobus es endémico del lago Tanganyika, África, pudiéndose encontrar diferentes variedades cromáticas en las costas del lago pertenecientes a Zambia y el Congo. Longitud del acuario a pesar de no tener un tamaño demasiado grande, debemos de mantenerlos como mínimo en tanques de 180 litros, a partir de los 90 centímetros. Condiciones del agua Agua ligeramente alcalina Entre 7,8 y 8,6 o de pH Agua moderadamente dura, entre 10 y 15 o de GH Temperatura entre 23 y 25 o constante todo el año La especie es más sensible a temperaturas elevadas que a las disminuciones accidentales de la misma. En verano una buena forma de tratar de bajar la temperatura es no encender la iluminación y abrir la tapa del tanque. Los calbus no tienen costumbre de saltar fuera del agua salvo cuando son perseguidos por ejemplo con el salobre. Mantenimiento en la calbus se caracteriza por su intensa coloración. Dicha coloración basada en puntos blancos y franjas oscuras estará más presente en acuarios decorados con sustrato oscuro. Este pez relativamente tímido no siente ninguna atracción por las plantas y no tiene costumbres cavadoras. Es una especie de movimientos lentos que solo se dejará ver cuando se sienta seguro por la presencia de refugios en las construcciones de roca que le son muy necesarias. De no hacerlo así pueden verse intimidados. Se tendrá cuidado de no dejar rendijas entre el fondo de rocas y el cristal, de lo contrario el calbus las pueden tomar de residencia y no se dejarán ver. Como otros cíclidos del mismo lago requieren de unas condiciones óptimas de agua y de filtrado. Debiendo de eliminar todos los restos de amoníaco y nitritos. El amoníaco es más tóxico cuanto más alto es el grado de pH. Se podrá especial cuidado en los cambios de agua, debido a que la especie es muy sensible al cloro. Por ello se deberá utilizar un buen acondicionador o dejar de cantar el agua, en caso de no utilizar embotellada. Alimentación como especie carnívora que es, devorará aunque esté bien alimentado a otros peces más pequeños, deleitándose con las puestas y larvas de otras especies. El acalbus es una especie omnívora. Aunque acepta bien el alimento de secado conviene ofrecerle una dieta variada. Esta dieta puede estar compuesta por alimento congelado o liofilizado. También se le puede ofrecer si disponemos de un tanque, auxiliar a levines de gambusias u otros ovovivíparos. Se desaconseja el aporte de alimentos excesivamente proteicos como el corazón de vaca. Diferencias entre sexos son especialmente difíciles de sexar. Se debe esperar a su completo desarrollo que se produce como en otros muchos cíclidos del tangan yika muy lentamente, para poder determinar el sexo con claridad. Los machos son mucho más grandes y de costados más altos, llegan a alcanzar los 15 centímetros y presentan las aletas más alargadas. Los calbus tienen un desarrollo muy lento y pueden tardar hasta dos años en alcanzar la madurez sexual. En cuanto al desarrollo larvario, los alevines de aspecto mimetizado tardarán hasta seis meses en alcanzar los 4 centímetros, a pesar de su gran voracidad. El tiempo que tardan en alcanzar la madurez está muy relacionado con la calidad de vida con que se les mantenga. Una dieta equilibrada, unas buenas condiciones y cambios parciales de agua periódicos serán determinantes. Variedades hay tres variantes diferentes conocidas de la calbus. La variedad black, la variedad yeyoru y la variedad huite. El holotipo, uno, de la especie se encontró en el cabo Kipimbi en la frontera entre Zambia y el Congo. En Tanganyika se encontró el morfo llamado Calbus Black, que también es conocido como el Pearlicon Presizex. Tiene el cuerpo negro azabache y muchas manchas blancas plateadas. Este morfo negro, black, se le puede encontrar entre Tembu y el cabo Kachese. En Kambabai se encuentra el morfo amarillo, yeyou, de la calbus. En el biotopo rocoso entre el cabo Chaitika y Capemba se encuentra el morfo blanco o a calbus huite. A lo largo de su territorio, el a calbus se encuentra en Simpatria, 2, con el a compresizex y el a fasciatus, con Inx. Asociación la especie no es excesivamente agresiva con otros compañeros de tanque. Siempre que se disponga de suficientes refugios. Su mantenimiento con peces más grandes los intimida. Se puede asociarlos con otros cíclidos del lago como, Lamprolagus, Neolamprolagus o Julitochromis, entre otros. No es aconsejable mezclarlos con tropeus, debido sobre todo a los problemas de alimentación. Tampoco es conveniente asociarlos con M-Bunas a los que la dieta tan rica en proteínas que necesita esta especie les es muy perjudicial. Es territorial y defenderá sus territorios contra otras especies. Se mostrará totalmente intolerante con especímenes de su misma especie y de la otra especie similar, el compresizex. En vez de mantener una sola pareja conviene más mantener a varias hembras con el macho. Así se repartirán entre todas la presión del macho y sufrirán menos estrés. Las hembras normalmente permanecerán escondidas excepto a la hora de recibir el alimento y solo serán aceptadas en las proximidades del macho en época reproductora. La presencia de las escamas espinosas en sus costados puede provocar daños a otros cíclidos ya que las utilizan cuando se ven amenazados. Reproducción La cría de esta especie requiere del control exhaustivo de las condiciones del agua. Manteniendo el pH cercano a los 8,5 grados, una temperatura rondando los 27 grados y una dieta equilibrada se puede forzar la puesta. La puesta se produce al refugio de una grieta, en una concha o cáscara lo suficientemente grandes para que entre la hembra y no pueda entrar el macho. El macho no necesita entrar en el refugio. Lanzará su esperma desde la entrada y lo agitará con el bamboleo de las aletas. Las puestas pueden alcanzar los 200 huevos. El macho es polígamos y las hembras podrán realizar nuevas puestas cada 25 o 30 días. Las larvas no son cuidadas por los padres. La hembra aproximadamente durante una semana velará por su cuidado. Después las larvas abandonan las proximidades de la cueva y comienzan su desarrollo que se producirá muy lentamente. De no trasladar a las larvas a otro tanque serán devoradas por los progenitores. Recuerden que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide. ¡Gracias!